Soy Germán Flores Caprioti, inspector jefe regional de la región educativa número 12, que comprende los distritos de San Pedro, Varadero, Arrecife, Capitán San Miento, Ramallo, San Nicolás. Y en este caso estoy participando en INTA San Pedro de la reunión sanal, en función de poder acordar y coordinar acciones en forma conjunta, de tal manera que nuestras escuelas agrarias, las que tengo en esta región, y que compartimos en territorio junto con el INTA, se vean apoyadas mutuamente en el objetivo que es formar a nuestros chicos en todo lo que es el contacto con la tarea en el campo, las tareas agrarias, y fundamentalmente tener en cuenta que nos necesitamos y que la ayuda mutua en esto significa mucho para la educación.